hola amigas amigas bienvenidos yo soy blue estamos con genshin impact estamos en el segundo que traemos el canal espero que les gustara el anterior y este es muy especial porque este ya tiene la versión 2.1 la que estaban se estaba esperando por la comunidad desde hace bastante tiempo si se acuerdan en el antiguo capítulo lo dejamos a ver por qué voy a ver por qué voy tan mal me está yendo ya vieron medio parones a ver un momentito a ver hey acabé de tirar una piedra ya como que le faltaba todavía cargar un poco al juego y me y dejé el juego en bueno pues en el cómo se va en este poblado y pues reaparecen ya explota muchachita bueno ahora lo que vamos a hacer primero de todo híjole si me está dando un poquito más de peor rendimiento voy a tener que ajustar un poco aunque lo veo veo más denso el juego si vieron o sea el el césped todo se ve bastante más denso vamos bueno será cuestión de a ver aquí ya habíamos agarrado todo así que no me va a dar nada más si ya vieron me hizo un parón ahí si híjole si se han tocado si no va tan fino como antes híjole a ver un momentito a ver un momento a ver un momentito aquí vamos a ir ajustes gráficos personalizar fps 60 obviamente sincronización vertical resolución 1 sombras alta sm baja alta efector acompañamiento del jugador creo que va bien antilation alta a ver estamos en alto para que no no 60 60 obviamente sincronización vertical digo que no 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 tiene sincronización vertical que me dé más de los 60 mejor bueno yo creo que ya flor dulce bien esto es para el azúcar bien lo que vamos a hacer ahora luego luego a ver vamos a ver vamos a meternos aquí vamos a ir aquí a esta cosa que son los exacto los eventos Lisa ha obtenido al completar la misión chispa de nuevo rango de aventura recomendado 3 obtenido al completar estos son los otros personajes que nos van a dar obviamente obtenido a ver este este esta es nueva misión legendaria de Shogun Raiden aunque lo de esto a ver respeto corazón a este mundo confirmar muy bien nuevas sensaciones en proceso 20 días descripción del evento la arquera prueba interesante vámonos vamos a hacer a ver dónde está esta cosa quiero ir a este mapa marcharse a ver vamos a ir a los a los mensajes a ver aquí al correo bien compensación por reparación de errores de la versión 2.1 ok ¿qué pasó? se aceptaron secretos ok nos dan 300 moneditas se puede decir ok perfecto también nos dan otra compensación otras 300 y 100 y este también por compensación ok pues básicamente nos dan 900 o 300 100 700 bueno es decir recoger todo protogemas perfecto muy bien marcharse galería de personajes espera galería de personajes aquí están todos esto es lo que esto es lo que yo quería ver perfecto bien a ver ordenar por defecto ordenar por personaje obtenido solo tenemos a Amber imagen original a ver ah que cool ordenar por personaje obtenido por estrellas por defecto bien estos son los que vamos a tener seguramente estos dos más exacto y luego a partir de aquí fueron los que fueron llegando ¿no? bárbara bien ahorita vamos a ir a por esta esta es la que detalles esta es la que yo creo que ahora nos van a dar tributos constelación a ver espérate se ve muy bien marcharse ok ok galería de personajes muy bien bien vamos a ver vamos a ir a a Gachapon aquí está tenemos 10 deseos bueno 11 de hecho este siempre va a estar presente por lo que veo dado que es el de principiantes el siguiente que tenemos es este el reino de la serenidad que puede ser cada 10 deseos va a tener menos encarnación divina este está también bueno y este es el que el otro día utilizamos y nos dieron una espada bastante cool pero exacto la chapón permanente este es el de siempre es como uno chafita se puede decir entonces a ver vámonos venga vamos a utilizarlo este vamos a hacer pedir 10 deseos tenemos nos vamos a gastar 8 porque nos dan un descuento a ver que nos dan en teoría nos tienen que dar a la personaje al personaje porque son 10 ah orbe esmeralda cuentos de cazaros de dragones hoja fría guía mágica tirachinas híjole ¿cuántos llevo? otro tirachinas híjole ahí está no él o sea nos salió en el décimo a ver nos queda otro no 1 2 nos salió en el octavo o sea hubiéramos tenido que hacer 8 para poder conseguirla ver vamos a ver con esto con esto repetido no sé que pueda detalles forja fría 39 esta es la que ya tenía ¿no? ok ok volver a ver ¿esto qué es? prender la tormenta ok este está bueno a ver este espérense espérense la rote este este se ve muy bonito 39 después de usar una habilidad elemental los ataques normales o cargados me piden daño adicional de 60 en una pequeña área de efecto bueno solo 15 segundos se los puedo currir una vez cada 3 segundos ok muy bien y vamos a este arco a ver este arco 38 a ver si un ataque normal no ha cargado el enemigo al menos de 0 a 3 segundos de ser lanzado el daño precisamente un 36% o sea si estás muy cerca muy bien aumenta el daño muy bien y ahora vamos a ver a la la mera mera que era lo que queríamos este ok ya es nuestra perfecto atributos noel estelación talento info parmacordius la criada confianza de los caballeros favonios sueña con convertirse en algún día en alguna de ellos pues va a serlo obviamente bien entonces nos podemos adicional nos dan 160 de polvo estelar muy bien pues este obviamente ya no lo vamos a usar más nos hemos quedado con 3 vámonos ya tenemos aquí a noel vamos a pasarla esta es una historia ficticia número 5 se ve muy bien espadón pero súper sencillo como verán muy sencillo a ver arma obviamente no tenemos prácticamente nada oye se ve cool demasiado sencillo pero muy cool pero tenemos ataque básico 23 pero tenemos este ahí está cambiar si lo ponemos si vamos a poner este obviamente oh área 39 una habilidad elemental ok perfecto vámonos artefactos a ver tenemos de lo que nos acaba de salir ah no este es conjunto de dos piezas curación recibida este como que nos nos da curación salir a ver información voz a ver ok está lento mira se roborizó que onda yo creo que ya a ver un momentito voy a pero no queremos armas esta es la que ya tengo ¿verdad? espada del alba o no esta es 39 esta es a ver esta cuando la vida está por encima del 90 aumenta la probabilidad crítica en 14 y esta 39 daño crítico 10% aumenta un 13% del daño contra los remex afectados por hidro o crío no es esta esta está bien si no 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 a ver volver a ver vamos aquí a la a esta el arco que tiene a ver vamos a cambiar el arco a ver si es mejor 38 probabilidad de crítico restaura un 8% de vida tras derrotar un amigo perfecto si ataca la norma cero y nuevo nada si pongo fortalecer a este a ver que me sale materiales ah perfecto vista previa materiales de ascensión necesito esos materiales y la y la mejoro joder de veras esto es esto es una maravilla está con su super maza muy lenta pero super potente vamos a ver su ataque elemental consejos de combate esto que es a ver este que hace escudos ah es un escudo oh super bien o sea se genera un escudo super vamos a ver un momentito lo de las misiones a ver esperense un momentito a ver espérate espérate tomar foto avisos correo archivo tienda no es aquí no es aquí es aquí sí exacto si vas entre las páginas una buena preparación es primordial secretos culinarios tenemos que hacerlo de lin esto es curso intensivo lisa se encargará de investigar con ustedes el templo de la leona curso intensivo el forastero si misiones activas si misiones de encargo este 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 a ver una buena preparación es primordial recolecta tres pedazos de hierro a ver recolecta tres pedazos de hierro y va a ser los a Wagner exacto ahora si ya me salen en el mapa ahí están estos son los pedazos de hierro dónde están los otros tres primero va saliendo de uno en uno supongo a ver maximizar seleccionar sí ok vamos vamos a ver vamos a hay que darle es un poco lenta pero se ve muy cool a ver a ver vamos y se cansa bastante a esta le tendremos que dar su buen su buena ampliación de de estamina ¿no? espérate ¿dónde estás tú? dame algo más para mí mira sí como que es un poco débil en fuerza pero bueno está bien está bien se ve cool me pongo los tres pedacitos de hierro hay que ir agarrándolos uno por uno ¿no? y vamos a ir a Wagner es que la verdad que el juego se ve es una delicia venga mira vamos aquí que tenemos cofre o sea le gusta limpiar básicamente vamos para allá ¿dónde habrá ¿dónde habrá metal? por acá ya estamos cerquita a ver ¿dónde está el metal? ah no que estoy estaba mirando el venga vamos joder no sé si vamos a llegar a ver pues no está gastando mucho está bien eso ah mira y aquí se recupera súper bien a ver ¿aquí en la cima o dónde? no veo mucho a ver ¿por dónde puede estar? ¿dónde hay hierro? eh quieto parado no esto es el templo no no está aquí a ver ¿este es el templo? yo quería hierro a ver ah me acabo de me acabo de ir esto es el templo a ver vámonos ¿serás? a ver me pasé estaba fijando fíjate vamos por acá me estaba fijando todo el rato en el cuadradito este y en realidad ah mira vamos también a hacer esto bien todos estos puntos hay que hay que desbloquearlos venga este personaje está cool a ver este puede ser que sea esa cosa de ahí que está en la carreta a ver mapa aquí a la derecha a ver ¿dónde agarramos aquí el hierro? de aquí a lo mejor no llegaste al destino bueno llegué al destino por el mapa porque yo lo puse pero vamos a quitarlo exacto seleccionar a ver esto a ver hmm 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 añadir etiqueta cancelar es ahí hmm esa piedra ah creo que es esa piedra no o si no pensé que brillaba la piedra no ¿dónde está aquí? ah ¿puede ser eso? a ver mineral si era eso mineral perfecto a ver entonces ¿dónde hay otro? no no va a ser eso no es eso ah es eso de arriba ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi ok perfecto perfecto y aquí ¿cómo le hacemos? ¿le rompemos? sí ¿no? yo creo eso es sí pues no era muy complicado era algo teníamos que deduje que tenía que ser algo así oh qué bien vamos ¿dónde hay más? aquí todo el hierro que podamos a ver me ha salido un mensajito ahora aquí también ya nos hemos echado todo el hierro de aquí sí a ver tenemos que conseguir tres vamos a darle vamos a ver su especial es un escudo vamos bueno pues se siente bien se siente bien el jugar con no es aquí con otro personaje y bueno pues ahora nos van a seguimos según vamos a hacer los dos templos seguidos un poco de rascón un poquito los FPS esos dos templos pues nos van a dar a los otros dos personajes y este no salió gratis ¿ya vieron? se ve bien cool ey por acá vamos a poner este que es el que había hablado antes con con Wagner a ver qué nos dice bien Wagner aquí te traigo tu hierro tengo los pedazos de hierro tengo los pedazos de hierro oye ok quiero forjar algo tiempo de forja a ver cola de forja a ver vamos a poner iniciar iniciar reproducción automática no parece que estás de mal humor parece que estás de mal humor a ver quiero forjar algo a ver espera 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 un momento a ver a nos hacen falta esos ok con ese mineral podemos hacer el mineral de refinamiento y para estos necesitamos estas ok 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 y si oye le a ver y si le vendo algo a ver que vendes no 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 o sea yo no puedo vender no bueno está bien vamos se ve muy muy oscuro esto a ver ahora si ya vamos a ver vamos a poner las otras misiones cursos intensivos y misiones activas secretos culinarios habla con vamos a ir a por a ver exactamente vamos a ir a navegar nos van a dar estas cosas de abajo al personaje ya vieron y después nos van a dar a este otro personaje cual que queremos primero la bruja o este yo creo no venga vamos al de la bruja ¿está más cerca o no? ¿dónde está? a a ver prueba elemental no primero no tengo que ir aquí primero reúnete con Lisa frente a las puertas del templo a ver voy a poner a noel nos cae mejor se ve muy 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 mal la tormenta se acaba de arreciar muy feo y es que todo lo que rodea la ciudad así está ya cuando nos alejemos un poco de la ciudad yo creo que vamos a poder ver un poquito mejor el más solecito ¿no? a ver este ya lo hicimos este es el primero que hicimos miren aquí ya se ve muy bonito sí vamos a ir hacia ese esa torre y yo creo que a lo mejor a ver no quisiera matar a ese podré pero vamos a ver vamos a ver a dar algo de comida supongo ¿no? carne cruda perfecto a ver espera un momentito ¿esto qué es? ¿me va a atacar? ¿cresera? ¡ey! vaporizado lo convertí en vapor está súper cool porque es agua obviamente le echó todo el vamos a agarrar las cosas todo el fuego venga vamos a la torre que dijimos bueno a este tótem de la diosa y nos va a descubrir seguramente voy a comprobarlo a ver si a ver si es cierto mi teoría a ver un momento primero vamos a ver el mapa exacto me va a abrir ese pedazo de mapa yo creo a ver estatua de los dioses ahí está perfecto entonces ahora vamos a Lisa muy bien oh mira aquí hay un río marcharse estatua número 7 hacer ofrenda ¿qué es esto? requerido tengo nada ok ok protogema ¿dónde está aquí? está tengo que subir uy tengo que subir eso vamos muy bien a ver a ver a ver no escapa a ver vamos para allá eh hay un malo y si quemo la torre servirá a ver a ver si quemo la torre no voy a tirarle a él directamente vamos a darle con esta eso le pongo bien ¿puedo romper esto? a ver oh jeje le hice mal bien bien vamos a echarle con toma la cabezota se desbloquea muy bien el cofre podemos cocinar bastantes cosas vamos a explotar esto oh muy bien ¿podría subir aquí? a ver si podría subir ¿habrá algo? bueno estará lo que quedó del del malo pues no no hay nada tenemos que ir ahí ese es el templo ahí está perfecto pues vamos para allá mientras estoy planeando no se puede cambiar de personaje a ver vamos a poner a novel me cae mejor me gusta eso de la así la armadura que trae las rosas se ve bonito a ver ¿por dónde vamos a entrar? ¿dónde está? muy bien ah fíjense el escudo también va para él o sea no se lo queda a ella sino que cambio de personaje y el escudo me lo se lo queda para otro personaje que con el que lo intercambies eso está muy bien a ver a ver este tiene más estamina a ver por acá aquí hay que hacer este rodeo campamento aquí aquí supongo que ahora vamos a jugar ya con la con la bruja ahí está ahora se nos va a unir supongo venga brujita hola cutie ¿te vas a ayudarme también? qué hermosa de ti no esperes de venirme si necesitas algo buena pregunta básicamente cosas otras que que requieren brawn o cerebro entonces ¿qué es eso que no la vamos a controlar todavía hasta que terminemos yo creo que cuando terminemos ¿no? nos la van a dar como compensa como recompensa bien esto es lo que nos van a dar si ganamos los caballeros de Fanny fueron movilizados para controlar la destrucción de Storm Terror aventúrate junto a la biblioteca y a Elisa ve al templo de la leona y evita que Storm Terror quita el poder un poquito posibles recompensas son estas desafío jugador 1 por supuesto que sí a ver pero Elisa no está a ver nueve personajes seleccionados también entonces tenemos tres consonancia elemental ok marcharse perdón ¿por qué me salí? desafío desafío jugador 1 ahí está y empezar le di a salirme en vez de empezar bueno vamos a ver aquí que podemos usar ahí está ella a lo mejor ahí ahí se nos une yo creo qué bonito bien ya tenemos las cuatro prueba ah o sea no nos la dan definitivamente ah mira su su sombrero este chulo está bien chulo ve cómo anda ahí está aquí tenemos que llegar hasta ahí bueno vamos para allá supongo que tenemos que subir a ver aquí hay que darle dos veces ahí está se activa vamos a abrir estos vamos a abrir la puerta con ella tiene ella es rayo ok a ver muy bien a ver sobrecarga cuando piro entra en contacto con electro se activará la reacción de sobrecarga o sea los de fuego si le echamos bruce exacto quiere decir que como yo soy electro y el otro espiro es fuego si lo al atacarlos explosionan se ve cool vamos van a venir muchos enemigos o sea necesita electricidad a ver puede ser lanzada al presionar o cargada al mantener pulsado cuando la habilidad está completamente cargada realizarás un ataque en área perfecto eso vamos a cargarla eso es si le doy dispara uno por uno bien desafío fallido ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo? ¿por qué fallé? no entendí a ver a ver ¡ah! en 20 segundos ok ok ¡híjole! a ver entonces tengo que hacerlo en 20 segundos ahora sí ahora sí si no lo hacía no o sea tenía que pasar esta prueba ok te digo que cada vez se pone esto mejor mejor del errante muy bien ¿hay algo más por acá? sí otro baúl otro baúl que vamos a abrir antes de irnos muy bien ¿qué más pruebas ¿qué más pruebas quieren? aquí vienen estos que son un poquito más canijos a ver aquí podemos yo creo que ajá podemos poner a Noel venga ah el agua con con electro no a darle más cofre a ver utilizar a esta muchacha zanahoria otra vez a ella a ver un momentito a ver un momento un momento un momento ahí está que tenemos nuevo ah mira cuántas cosas nuevas curación recibida más 20 ah súper bien hay que utilizar estas cosas quiero a ver esto manzana ¿no? usar ¿con quién? con ella odio ahí está a ver aquí este hay que activarlo también otra vez no pues no me deja activarlo ¿qué onda? a ver por acá entonces sin activarlo no veníamos por allá y vamos por allá ¿no? a ver es que nos tienen que abrir aquí a ver un momentito vamos por acá suena algo al fondo ah no por aquí veníamos me acabo de me acabo de hacer un lío a ver por aquí vinimos ajá estamos volviendo esto es por donde exacto por aquí vinimos ¿por qué me he ido al lado contrario? me ajá es aquí qué raro ¿no? me he ido bueno subamos por acá eso y ahí está la puerta se activa el portal de resurrección activado no sé qué sea esto no sé no sé vamos a ponernos a este hombre perfecto vamos a agarrar todo lo que podamos ya tendremos tiempo al rato de de ver cómo funcionan todas las cosas ah miren ahí está ahí hay agua ¿qué podemos hacer? tenemos varios ultimates ¿cómo ven? ¿los usamos? vaporizado y ahora me dio una muy bien esto esto venga darles a todos muy bien lo único que nos hemos echamos la ulti aquí de él y no debí haber hecho la ulti de él porque bueno bueno está bien bien ¿qué es eso? a ver tenemos que ir a esa plataforma ok a ver a ver bien hoy casi otra puerta otro portal oye oye las mazmorras están muy bien hechas me gustan aquí está el objeto aquí en el otro en el primero tuvimos que destruirlo a ver vamos a destruirlo con esto es el nombre de los templos o de los guardianes ¿por qué haría algo así? porque odio ¿por qué? hatred por Monstadt hatred drove to become something more powerful than the wind itself exacto ¿por qué va a odiar la ciudad que me iba a proteger? as a child of Monstadt it's something that's really hard to say aloud ajá algo le hicieron a la estatua de los siete de levantamiento ok prueba o sea pero ya bueno nos vamos a ir ¿no? porque aquí ya no hay nada más si no hay nada ¿no? venga vámonos pues está interesante a ver ¿quieren decir que se rebeló contra la ciudad que debía proteger? ¡eh! nos la dan perfecto sí, ya se me hacía raro la perezo perfecto y ahora tenemos que ir con Kaia que es el chavo este que tiene el ojo y no este ¿eh? ¿qué es eso? conocimiento de exploración a ver Monstadt tiene anemunculus disperso por todas partes recolesta estos oculos se ofrecen ¡ah! estos son los que se ofrecen las estatuas ¡ah! perfecto bien es como si fueran unos entes perdidos y se los ofrecemos a las estatuas es lo que antes nos pedía y no lo teníamos ok espera espera vamos a ir hacia allá estaré bien que que pudiéramos avanzar le podré dar desde aquí si tiene caída ahí pero no frende ahí si les está ¿sí? a ver espera tenemos que ir hacia allá eh sí pero vamos a poner a Noel nos cae mejor Olisa no la hemos visto tampoco volar oh a ver si hago cuando voy cayendo a ver a ver voy a ver si cuando voy cayendo hago el golpe ahí está oye esto me está dando bastantes buenos golpes vamos vamos a ver que me está tirando piedrecitas que me está ¿dónde vas? me está tirando piedrecitas ¿verdad? ah no lo perdí bueno está bien vamos al bien bien muy bien miren ahí también hay otro ¿dónde está esto? ah mira hierro súper bien pero este va a ser más rápido híjole si se nota la potencia Noel es mucho más potente no ¿dónde va a parar? a ver claro es mucho más lenta ahí fue un fallo de textura flecha no me gusta mira me gusta me gusta que sea potente vamos a agarrar todo esto vámonos y está hacia adelante ¿dónde está el otro? ahí ah mira ahí está estoy mojando vamos a ir vamos a hacer el otro templo porque ya quiero a ver tener los los cuatro pues mira terminaríamos con los cuatro que te dan regalados a ver si el principal y por allá y terminaríamos con este que hemos conseguido con los deseos que es Noel a ver bien vamos a ir por la escalera pero vamos a ir por acá es un poco lenta ahí está ahí está justo enfrente y eso no sé qué es qué es eso ah otra de las torres híjole podremos llegar ahí a ver a lo mejor aquí a ver es por acá eso eso es haciendo como descansando a pedacitos sí sí podemos justito pero podemos bien oh que bien protogema 5 súper bien a ver nos dieron un arco a ver vamos a ver esta muchacha a ver nuevo 33 no es más chiquito es más chafa no dónde está vamos a ir para allá pero podríamos ir por acá primero porque aquí están ¿dónde están aquí? no están aquí no están los malos ok no están o hay que darle electricidad a lo mejor pues no bueno vamos para allá ¿qué es esto? ¿es como una flor de fuego? ahí ahí está está cool desaparece vamos a ver otra vez está cool ¿eh? y esta ¿qué? ok pues venga vamos hacia aquí ¿podemos romper esto o no? no fíjense vamos a poner esta si es bastante potente se va a conseguir un super espadón aunque no está mal este curso intensivo habla con Keia venga vamos a hacer este a ver obvio no huelo nada algo que debe haber sucedido en el templo imagino que habrá slimes hilly churros y lo que sea que le da el terror de storm extra poder oh sí va a ser vivos en el verdad solo un puñado de monstruos es el del lobo es el del lobo Bien, ahora sí nos van a aparecer, a ver, adéntate, obviamente, desafiando a un jugador, evita que esté lo mismo de antes, ahora sí tenemos a nuestros cuatro, nivel 2, nivel 2, nivel 7, espera un momentito, vamos a ver, a ver, a ver este, cambiar, no, está bien, está bien, nivel 2, ajustes rápidos, ¿qué es esto? Cancelar, bueno, vamos a empezar, vamos a, son de nivel 2, obviamente, porque acaban de empezar, a ver, esperense un momentito, antes de continuar, vamos a hacer algo, esto, armas, no, de acuerdo, armas, artefactos, objetos de mejora de personajes, exactamente, todo es lo que yo quería. Vamos a ver, materiales de experiencia, otorga aquí 5.000 puntos de experiencia, muy útil para aventuras en los lugares desconocidos, bien, ok, a ver, usar, a ver, vida máxima, nivel 2, pero ¿cómo usamos? De hecho que lo usamos, no, a ver, quiero, a ver, aquí está, detalles, estrellas, a ver, ¿cómo lo usamos? A ver, necesito, a ver, yo quiero usar esto, usar, ah, en ella, en atributos, ah, ok, perdonen, es que ya saben ustedes, estamos empezando, ok. Cantidad a usar, ah, ok, ok, tenemos 25, vamos a utilizar 5 para tener nivel 8, confirmar. Ah, nos dio 8, perdón, perdón, perfecto, ya tenemos nivel 10 más 1, cancelar, ahora vamos a ir a la brujita, atributos, igual, vamos a utilizar 5, yo creo, a ver, vamos a utilizar, ajá. Bien, nivel 10, 7, 7, a ver, a él también, vamos a utilizar, vamos a utilizar otro más, eso, bien, y a ella también, vamos a utilizar 2. A ver, vamos a utilizar otro más. Bien, ya tenemos todos a nivel, a ver, 10, 10, 10, 10, 10 de 20, 10 de 20, 10 de 20, 10 de 20, 10 de 20. Y esto es requerido. Este que sabe utilizar. ¿Es lo mismo? Voy a utilizar cuatro. Ahí está. Venga, muy bien. Ahora sí. Venga. Vamos a hablar con él. Se nos va a unir, ¿no? Supongo. Bien. Este es él. Súper bien. Se ve también muy cool. Es que esto es puro anime. O sea, se ve súper cool. Bien, esta es espada. Portal de Resurrección activado. Ah, ese golpe está muy cool. Oye, espera un momento. Este hombre, como arma, tiene un arma muy sencilla. Ah, no. 43. Pues ni siquiera es... No, no es poco. Pero solo tiene esta. Y atributos. O sea, ahorita no podemos hacerle nada porque estamos en prueba. Ok. Si no lo he equivocado, el fin del templo debería estar ahí. Ok. Espera, ¿cómo lo sabes? Experiencia. Muy bien. Muy bien. El tipo de experiencia que obtienes después de años de lidiar con cosas como esto para los otros. A ver. Si hay agua cerca, los oponentes podrían mojarse. Este... Ah, este... Oh, súper bien. Mójense. Mójense. Y ahora, cuando estén mojados, los voy a congelar. Eso. Uh, este me va a gustar, este. Mira, ahí se escurren. Me va a gustar, me va a gustar. No, no tengo ningún aviso. Oye, está cool, ¿eh? Entonces, ¿cómo exactamente es que estás capaz de canalizar la energía elemental? Fue una ocurrencia muy extraña. Bien. Como soy de hielo, voy a tener que utilizar... A ver, esta cosa. El núcleo de lanzallemas es lo que da energía para disparar fuego. Ok. Eso es. Temporalmente pudimos... ¿Y si congelo a estos? Oye, estoy pensando. A ver. Voy a congelar. Y después voy a utilizar a Lisa para que las... Para... Para hacer el combo con electricidad, ¿no? Como ven. Bien, ahí está. Usa las currículas de viento para volar. Ok, vamos a volar. Muy bien. Ah, qué cool. Oye, las alas que tienen... Las tengo que... Las tengo que agarrar... A ver. Cambiar, ¿no? A ver, tengo que darlo a Lisa. A ver. A ver. La piedra azul en el centro nos llamaré Hydro. Romperla provocará que llueva e infligirá un efecto de mojado en todo el agua. Ah, ok. Entonces vamos a romper esta. Ah, tengo que hacer esto precisamente. Y ahora vamos a darle a este. Esto es una observación clara. Y deberíamos tener a Gene para darte un título y darte un knight. Eso es. Ah, esto... Wow. Funciona excelente. Esto es el combo. Estos son los combos que hay que ir haciendo. L más uno. A ver. Sí, hay que ser rápido con los combos. Vamos a hacer esto acá. Estuvo bien. Estuvo bien pensado. Congelar y electricidad, por ejemplo. Venga, vamos para acá. Aquí que hay. Aquí hay. Los picos hacen que el área sea demasiado peligrosa como para nadar. Exacto. Ah, ok. Eso es. Ahí está. Congelamos el suelo. Y pasamos. Tenemos que preguntar. O sea, no nos quieren contar muchas cosas, básicamente. Eso no sé si me lata porque parece que esconden cosas. Y ahí ya está. Este es el del final. Bien, habrá algún monstruo aquí. ¿Es eso la cosa que Storm Terror está usando para poder de Keenid? Parece probable. Vamos a lidiar con ello. Muy bien. Muy bien. Qué gran espectáculo. Bueno, casi todo lo hiciste tú, pero gracias. Gracias que me sonroje. Ok, ya hemos hecho tres. Ok, me está diciendo que vayamos a verlo. Ok, que vayamos a la taberna, echarnos unas bebidas, unos drinks. No, no, no. Hemos agarrado otro templo de Storm Terror. Yo puedo cuidar del resto aquí. Tú vas a cuidar de otras cosas mientras estoy en ella. Nos vemos luego, ellos. Adiós, adiós. 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 No hay manera que Haley Turrell se organizó un embusco como este de ellos mismos. No con su capacidad mental limitada. Son tontos. Eh, 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 ¿qué es eso? Un malo, un malo, un malo. Tienen mucho estilo Ghibli, ¿no? Estudio Ghibli. ¿Quién es este? ¡Órale! ¿Un némesis de ellos? ¿De él? ¡Órale! Pues se ve muy cool. Bueno. ¡Ey! ¡Ey! Se fue toda la tormenta. Como quitamos la mala energía de los tres templos, ya vuelve otra vez el cielo azul. Y nos han dado a otro personaje. ¡Wow, qué cool! ¡Oh, finalmente se ha terminado! Bueno, todo ese flow de la vida y las líneas elementales que está pasando sobre eso, debería estar de vuelta al normal. ¿Quieres volver a ver cómo están haciendo las líneas? Pero si tienes algo más interesante para hacer, Paimon puede venir también. Ajá, si queremos hacer secundarias o queremos seguir... La... Exacto. El homonónculo. Está bien. No hay que regañona. Prólogo. El acto 1 completado. A todos por una mañana sin la... Disponiendo a partir del rango aventura 10. O sea, ahora tenemos que seguir... Ah, claro, ya. Ya tenemos la 10. Hay muchas formas de obtener experiencia en aventura. Incrementa tu rango de aventura. Completando misiones. Encontrando cofres. Completando las investigaciones del manual del aventurero. Activando las flores ley. De todas maneras puedes conseguir exp de aventura. Mejorar tu rango. Desafíos. Tempus fugit. Acto 1. Un trabajo problemático. Disponible a partir del rango 5. Ah, es que nos estás... Ok. Prueba elemental. Mantener bolsado para ir a la puerta del menú. Ver misiones pendientes. Ahí está. Uh, pues tenemos bastantes, ¿no? A ver. Ver misiones de mundo. Aquí. Bienvenido al gremio de aventureros. Secretos coronarios. La bendición de los 7. Misiones de encargo. Los problemas de calla. El tuchero pirata. Un trabajo problemático. Misiones de arconte. Ok. Estas son secundarias, ¿no? Misiones de arconte. ¿Es esto? Regresamos. Regresamos. ¿Dónde están? A ver, acto 1. Un trabajo problemático. Bienvenido al gremio de aventureros. Secretos culinarios. Tenemos que hacer esta. No creo. Secretos culinarios. Habla con Lin. Bueno, pues yo creo que aquí hemos hecho un gran, gran, gran... Un gran capítulo. No sé ustedes qué piensen, pero la verdad que se ve... Esto se ve espectacular. No sé cuál les guste más. Yo, de momento, me encanto por esta. Por Noel. Porque la verdad, esto hace mucho, mucho daño. Un poco lenta. Pero la verdad que merece la pena. Este también para la distancia, obviamente. Este está bien, pero... Simple. Y el otro, pues... También está cool. De hecho, creo que voy a... Podría sustituir a Lisa, a lo mejor. Es que solo puede llevar a cuatro. Bueno, está en el nivel once. Así que ya veremos qué ocurre. Y bueno, espero que les haya gustado. No sé qué tan largo quedó este episodio, la verdad. Pero me ha gustado. Yo creo que está bien con dejarlo aquí. Estamos aprendiendo muchas cosas. Espero que nos sigan apoyando y acompañando en este grandioso juego. Y pues espero verlos en el próximo capítulo. Vamos a tardar muy poquito. Y como siempre os digo, amigas y amigas. Es un placer y un honor tenerles en esta casa, en este canal. Si les gusta, dale like y suscríbanse para darle apoyo al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos!